Bueno, así de esta manera vamos a estar también con un operativo pequeño ya para nosotros de 1,576 tarjetas de Bien Pesca del 21 al 30 de junio, porque acuérdense que ya en julio, y esa es la noticia también, aunque estamos adelantados, por eso tenemos que entregar las tarjetas, vamos a pagar el subsidio de Bien Pesca, que ya va a aumentar a 7,500 pesos, se daban 7,200 y ahora van a ser 7,500 pesos por pescador, son más de 22,000 personas las que están en el padrón de Bien Pesca. Así es amigos, como lo acaban de escuchar, van a cobrar con el nuevo aumento 7,500 pesos, anteriormente se recibían 7,200, lo acaba de confirmar el coordinador de Bienestar Estatal, que a partir de julio estarían cobrando esta nueva cantidad para el programa Bien Pesca, por favor, si no nos sigues te invitamos a que lo hagas en este momento, ya que estamos compartiendo todas las próximas fechas de pago de todos los programas del bienestar, incluidas las pensiones para adultos mayores, pensiones para personas con discapacidad, entonces te invitamos a que te suscribas a este tu canal, para que no te pierdas de esa valiosa información, que por cierto, también en julio estarán cobrando sus depósitos, ya en su nueva tarjeta o en la tarjeta del bienestar, donde cobran actualmente, entonces suscríbanse, es totalmente gratis, debajo del video van a encontrar ese botón. Para todos aquellos que van a preguntarnos cómo ingresar a este programa, deben de contactarse en su municipio, en su localidad, o pueden contactar también a las autoridades de este programa Bien Pesca. Este programa apoya y fomenta la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura, y los requisitos y criterios son los siguientes, ser persona física, cumplir los siguientes requerimientos, presentando la documentación de acreditación, título de concesión o permiso de pesca, aviso de arribo o de cosecha, constancia de registro en algún programa de regularización jurídica del esfuerzo pesquero, o programa de ordenamiento pesquero. Y bueno amigos, de esta manera les traíamos la información, esperemos les sea útil, si fue así por favor regálanos un like, si tienes dudas o comentarios también déjanoslo saber aquí debajo en el video y te estaremos respondiendo a la brevedad. Por favor, si no te has suscrito, hazlo en este momento para no perderte de futuros videos con las próximas fechas de pago de todos los programas del bienestar. Nos vemos en la próxima. Bye.